Hoy vamos a preparar unos espaguetis con langostinos al whisky. Para ello vamos a necesitar 300 gramos de espaguetis, 24 langostinos grandes, una cebolla, un tomate, 4 dientes de ajo, un pimiento verde, un vaso pequeño de whisky, un vaso pequeño de leche o de nata, aceite de oliva virgen extra, pimentón dulce, pimentón picante opcional, sal y pimienta molida. Lo primero que vamos a hacer es trocear la verdura. No hace falta que la cortemos en trozos muy pequeños porque después la vamos a triturar. La ponemos en una sartén, agregamos un poco de aceite de oliva virgen extra y hacemos el sofrito. Mientras pelamos los langostinos y cuando tengamos todos los langostinos pelados vamos a retirar lo que es la tripa de dentro. Si no tenéis uña como tengo yo la podemos quitar con unas pequeñas pinzas. El sofrito ya hecho lo ponemos en el vaso de la batidora y trituramos. Los langostinos pelados le vamos a dar un vuelta y vuelta en la sartén pero sin hacerlo mucho. Las cáscaras y las cabezas de los langostinos las ponemos en una sartén con un poco de aceite, rehogamos, añadimos un pequeño vaso de agua y dejamos cocer. Lo colamos, estrujamos bien las cabezas para sacarle todo el jugo y reservamos. En la sartén ponemos el sofrito triturado, añadimos el whisky, un poquito de pimentón dulce y picante. El picante es opcional, yo usé las escamajesas, añadimos la leche o la nata, añadimos el jugo de los langostinos, dejamos hervir y añadimos los langostinos que tenemos salteados. Damos un hervor fuerte para que la salsa espesa un poco y los espaguetis cocidos previamente en agua con un poco de sal y bien escurridos los incorporamos. Salteamos un poco, ligamos bien, damos un hervor, rectificamos de sal y de pimienta y servimos. Y es una receta que os recomiendo a todos, está llena de sabor y es muy fácil de hacer.